hola muy buenas noches a todos esperemos que esté muy bien el día de hoy mi nombre es maricruz y por este lado estamos en el estado de missouri pero soy allá de michoacán de san agustín del maíz y pues bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí vamos a empezar con el nuevo vídeo de este lupita de sus 15 años y los invito para que se suscriban si no se han suscrito aquí en mi canal que se suscriban nada más se le pucha donde dice suscríbete y eso es todo para que este canal crezca y siga que adelante con los vídeos y este es mi nuevo canal de fiesta con maricruz y que disfruten el vídeo todos y que tengan un bonito día noche o día o noche o la hora que miren este vídeo que disfruten el vídeo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can't change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll tell you to give up That's a copyright to take your life Very close in time Your need is to be patient I'll be patient They've got a chance хорошо To get the best of matters I'll tell them To get the worst ever To get the best of truth But get the best of matters ¡Gracias! 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 ¡Echo! ¡Sombrea de, sombrea de! ¡Y el artilleros! ¡Con muchísimo gusto! ¡Lupita Jardes! ¡Lupita Jardes! ¡Lupita Delgado! ¡Lupita Jardes! ¡Echo como hoy! ¿Y dónde está esa raza de compártelo esta noche? ¡Hay raza de compártelo! ¡Uno son dos! ¡ESIBIEROS MUQUES! ¡ESIBIEROS SOMBRES! ¡Y el mi papá en señal! ¡Echo mejor! ¡Vamos! 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 ¡ kurt! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El aplauso para mis señores! ¡Gracias! ¡El continente americano! ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Gracias! 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 Saludos a la familia de acá, los hombres y Lupita que te lo paces, que te lo paces de maravilla en esta bonita noche Muchas felicidades Enhorabuena para ti y tus familiares y todos tus invitados En la banda artilleros, señores Salvejo Y porque somos de Michoacán Somos bailadores, somos iniciadores Somos, somos como queremos ser ¡Echa el viejo! ¡Alegan artilleros! ¡Báilele, bailele! ¡Báilele, bailele! ¡No quiero ser! ¡Ser el único de todos! ¡Alegan hasta los dos y se va más con el sol! ¡No quiero ser! ¡Soy! ¡Soy! ¡Un gran año de la Fuerzo! ¡Esta es la gran mayoría! ¡No quiero ser! 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 Sabor, a toda la raza de Copana, de Galeana, saludote, a toda la raza que anda cristiando, saludcita de la buena, saludos, saludos, saludos a toda la familia delgado, Lupita, la quinceañera, felicidades, enhorabuena mija, que te la pases de maravilla y con todos tus amigos, todos tus invitados, y así se baila, así se baila, con ritmo y sabor, y ya llegó, a ti llegó. ¡Gracias! 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 ¡¡Arriba las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡El Chimprino de los hombres! ¡Gracias! ¡No andan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Camilo! Yo soy el Camilo de Sillo y me la tengo quedar ¡Bien, Camilo de Sillo y me la tengo quedar! ¡El que se hagan un besito y me la tengo cantar! ¡El que se hagan un besito y me la tengo cantar! ¡Bien, Camilo de Sillo y me la tengo cantando por aquí cerritos! ¡Bien, Camilo de Sillo y me la tengo cantando por aquí cerritos! ¡El que se hagan un besito y me la tengo cantar! Seguimos, seguimos. Las mujeres deciden que se apague a la familia machista, amigos que se llenan. A las de tres se meten a las mujeres y les apague a la familia machista. Y esto va a las redes sociales. Al Snapchat, al Instagram, Facebook. Todo para compartirlo. Hay para que lo compartan si no. Mujeres primero a las de tres. Una, dos, un, dos, tres. ¡Mujeres primero! ¡Mujeres primero! ¡Mujeres primero! La neta, la neta, yo sé que los hombres tenemos un pinche de botas de $500 que llevan. Acá ven los otros parientes. ¡Por arriba, no es el lugar! ¡Vamos a la historia! ¡Tres, una, dos, un, dos, tres! ¡Mujeres primero! ¡Pumaco de $500 que llaman el fin! ¡Mujeres, cuatro, dos, tres! ¡Mujeres primero! ¡Mujeres primero! ¡Mujeres primero! ¡Mujeres porque plástico flu schizophrenic! ¡Y pónganlos a bailar viejos! ¿Y quién somos, parientes? ¡Por Artilleros! ¡Por artilleros! ¡Gracias! 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 Tenemos un atento, anuncio por ahí El DJ, le encargo el rever. Hola, te conozco a todas las personas que están allá afuera, por favor, si pueden entrar aquí al salón, ya que estamos recibiendo muchas quejas de aquí los dueños del salón, de los encargaros. Y por supuesto no queremos que nos pare en este momento, en este momento, en este momento, nos estamos bajando bien, demasiado gente, pero queremos llevar la rejilla y los espacios con las reglas del salón. También los niños, los niños y sus papás, esos niños, por favor, nos quedamos aquí al salón, no queremos una siguiente allá afuera, así que por favor, padres, padres, familia, les encargaramos a esos niños, que esto todavía va a parar y que ellos sí les tratan bien. Él es encargaros a esos niños, por favor, porque el señor Pablo va a parar y le acuerde, él es encargaros con todo, con todo el grandísimo amor del mundo. Vamos a regresar y seguimos en adelante con la música, ya saben, no me van a expresar que quieran ustedes, a todas las chicas bailadoras, a todos los caballeros que están pisteando, ya saben, aquí estamos para, para, a su disposición, más que nada, para irme. Y ayer donde andaba, se me concedió a volver. Y ayer donde andaba, se me concedió a volver. Y ayer donde andaba, se me concedió a volver. Y ayer donde andaba, se me concedió a volver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!